¿Estamos listos? Ok, bien, bien. De vez en cuando comenzar, ok? ¿Ya? Muy buenos días, hermanos. Es un placer saludarles en esta mañana, sábado 21 de marzo. Como ustedes saben, el gobierno del Estado de California y también el gobierno federal nos han pedido dos reunidos en las iglesias y por tanto estamos aquí grabando un sermón, unos cuatro de nosotros nada más, los hermanos del sistema de sonido y también la videocámara y una persona más para asistir, porque estamos teniendo todas las precauciones, las ensayas para estar en orden con el Estado de California y con todas las necesidades que hay para nosotros. Queremos agradecerles por su presencia y acompañarnos en esta mañana, en esta grabación y al estar escuchando el sermón de esta mañana. El título del sermón para esta mañana es Dios está contigo. Estimados amigos, vamos a tener una palabra de oración y vamos a dar inicio al sermón de esta mañana. Oremos. bondadoso Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas, te preocupas por nosotros, anhelas estar en nuestro, por nosotros y deseas bendecirnos también. Esta mañana como creador del universo te damos gracias y te alabamos y hemos pedido para adorarte. junto con mis hermanos que están viendo a través del programa de Facebook y YouTube, rogamos que tú nos acompañes en diferentes lugares donde estamos. Y Padre, de una forma especial queremos pedir por el mundo entero, por este desafío que tenemos en nuestras manos aquí en esta tierra. Queremos pedirte que este desafío nos ayude a levantar nuestros ojos a ti, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando vienes a estas cosas, sabén que el verano está cerca. Y entonces Padre, sabremos que tu venida está más cerca ahora. Gracias porque el mundo puede levantar los ojos a ti, buscar en ti, a loco, paz y esperanza. Gracias por la promesa de que Cristo pronto me está. Pero mientras viene Jesús, nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Y por ello te agradecemos. Y te pedimos que ahora al presentar este mensaje, tú puedas tocar nuestros corazones, podamos gozarnos en tu presencia y en tu voz que nos abra el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título del tema en esta mañana es Dios está contigo. Desde que el pecado comenzó en esta tierra, Dios se ha propuesto estar con sus hijos. Nunca fue el plan de Dios el abandonar a sus seres amados a las consecuencias del pecado sin ofrecerles ninguna clase de ayuda. Así que cuando el pecado entró, el cielo entero reconoció que había que separar a este mundo del resto del universo para poder tratar con el problema del pecado y entonces poder restaurar eventualmente este mundo al plan original de que todos estuviéramos unidos con el universo como una sola familia bajo la dirección y el mandato de Dios. Pronto llega ese día. Mientras tanto, Dios ha prometido estar con nosotros. Y quiero llevarte en esta mañana a través de la Biblia cómo Dios ha cumplido esta gran promesa de estar con nosotros. ¿Ok? En el libro de Génesis capítulo 15 encontramos nosotros la historia de Abraham. Abraham había rescatado recientemente a su sobrino de las manos de varios reyes que lo habían llevado cautivo junto con su familia y todo lo que tenía. Y ahora Abraham había salido y rescatado a su sobrino. Había también salvado la vida a los de Sodoma y de Gomorra. Regresa a su casa y es obvio que está con un pendiente grande pensando que en algún momento estos ejércitos estos reyes que él había derrotado reunirían nuevas tropas y vendrían para buscarlo a él en forma específica porque él había sido el actor de la derrota de ellos el actor principal el que había planeado todo y los había derrotado. Vendrían entonces a encontrarlo a buscarlo para destruirlo. Escuche entonces el capítulo 15 de Génesis y lo que la palabra de Dios dice versos 1 y 2 después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham de misión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón sobre madera grana. Ese versículo era más el verso 1 es obvio que Abraham estaba hablando y es obvio que tenía su preocupación y es obvio que el cielo sentado en cuenta. Ves tu amigo desde los tiempos de los patriarcas allá en la antigüedad miles de años antes de que Jesús naciera Dios estaba cumpliendo su promesa de que estaría con sus hijos. Dios le dijo Abraham no temas no tengas miedo yo soy tu escudo y tu galardón sobre madera grana. En otras palabras cuando estos reyes vengan en contra de ti y el potencial de un ataque era real cuando estos ejércitos vengan en contra de ti si es que vienen yo voy a hacer tu escudo y voy a hacer tu galardón sobre madera grana. ¿Ok? Y hermano y a mí Dios estuvo con Abraham Dios le prometió salvar los problemas de dificultades y Dios lo hizo también te ayudará ahora quiero mostrarte otro pasaje más aquí en el libro de Génesis capítulo 28 versos 15 al 17 de paso para aquellos que están viendo después de la grabación esta del sermón estaremos bien teniendo la escuela por razones de asuntos técnicos hemos tenido que cambiar el orden del programa pero queríamos estar en vivo grabando para aquí esta mañana ¿Ok? Nota como Dios estuvo con Jacob durante sus desafíos tan grandes que él tuvo especialmente cuando Jacob huía de su hermano Esaú debido a que le había robado a sus primos en ese camino a Padán Haram yendo a la tierra de su tío Lamar dice la Biblia que Jacob llevó a un cierto lugar abre tu Biblia conmigo en el libro de Génesis capítulo 28 y vamos a leer ahí juntos Génesis capítulo 28 ¿Ok? Dice el verso 10 de este capítulo y salió Jacob de Berseba y fue a Haram y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su travesera y acostose en aquel lugar escucha Biblia hay otra Biblia que dice que Jacob llegó a un cierto lugar el lugar no tiene nombre en este punto de la Biblia en este punto de la historia no tiene nombre llevó a un cierto lugar esa noche Jacob tuvo un sueño te voy a leer el sueño en unos momentos Dios se presentó con él para conversar con su siervo es obvio también que Jacob tenía temor no es fácil dormir en un lugar solitario durante la noche escuchando ruidos y toda clase de cosas especialmente cuando sabes que hay un potencial de peligro que alguien te puede reivindicar lo que fuera su hermano Saúl y entonces Jacob está aquí en este lugar es obvio que ahora Dios por lo que nosotros leemos enseguida mira conmigo el verso 15 de este mismo capítulo en adelante dice así he aquí yo soy contigo Dios le está diciendo a su siervo es cierto que tú vas a cerrar yo te voy a dar esta tierra aquí de Canaá pero yo te prometo que voy a estar contigo he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueras y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho te voy a estar contigo te voy a traer de regreso te voy a cuidar te voy a proteger esa es la promesa Dios no ha dejado a su siervo aunque se había equivocado es obvio que Jacob había pedido permiso a esta altura de su vida y Dios le promete yo voy a estar contigo y voy a cumplir lo que he prometido Abraham Isaac y siervos de darles esta tierra de Canaá verso 16 y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía ahí estaba Dios en su huida de su hermano y del peligro Dios estaba con su hijo en ese cierto lugar sin nombre ni nada Dios estaba con su amado muchacho cuidando de él y protegiendo he aquí yo estoy contigo note usted lo que Jacob dijo después de eso verso 16 y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía cuántas veces nosotros nos sentimos así a veces ¿verdad? cuántas veces nos sentimos como que estamos abandonados solos sin ayuda sin esperanza sin alguien que nos soporta y sin embargo en los momentos más difíciles es cuando Dios está con nosotros aunque muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está hablando quizás la presión la preocupación los desafíos los problemas las dificultades de cualquier índole nos aplastan tanto que nos damos cuenta que la presencia de Dios está precisamente a nuestro lado mira que más siguió diciendo Jacob después de decir que Dios estaba en ese lugar y él no lo sabía tuvo miedo Jacob y dijo en el verso 17 cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo esperanza para aquel muchacho aquel joven que se sentía solo y abandonado la certeza de que Dios estaba ahí con él y él dijo cuán terrible cuán increíble es este lugar apenas lo puedo creer esta es casa de Dios y en puerta del cielo Dios está aquí yo no lo sabía amigos en esta crisis Dios ha prometido estar con sus hijos y nunca abandonarlos quiero mostrarte otro pasaje Génesis capítulo 35 unos cuantos años más tarde perdón quizás ni siquiera años más tarde corto tiempo después de que Jacob se había instalado en la tierra de Canaán surgió un terrible problema Siquem tomó a su hija y la abusó después Siquem se quiso casar con la muchacha porque le había agradado y Jacob mandó a llamar a sus hijos para consultar con ellos consultando con ellos ellos dijeron está bien vamos a aceptarlos vamos a estar con ellos pero lo habían hecho con un propósito de entramar a los Siquemites Simeón y Levite decidieron que matarían a todos los Siquemites pero les propusieron entre todos los hermanos que se circuncidaran en el tercer día cuando estaban en su mayor dolor cayeron sobre ellos Simeón y Levite y mataron a todos los Siquemites tomaron a todas las mujeres los niños tomaron las ovejas tomaron las vacas todos lo tomaron y se fueron ahora ven conmigo al capítulo 35 de Génesis unos 3 capítulos 4 más adelante y nota lo que dijo Jacob con respecto a él capítulo 35 del libro de Génesis y el verso 3 Jacob tiene que huir ahora está en peligro nota el verso 2 perdón entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos nota el verso 3 y levantémonos y sumamos a Betel Betel casa de Dios vamos a protegernos a la casa de Dios ok y haré allí al dar a Dios que me respondió en el día de mi angustia o sea el Dios que me protegió y me cuidó de la mano de mi hermano Esaú y que estaba conmigo en ese día que estaba yo tan angustiado ahora nos damos cuenta nosotros que esto es una referencia al momento en que Jacob iba huyendo de su hermano ese Dios que estaba conmigo en mi angustia y que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado ¿notas tú? dice que no ha estado solo ha sido conmigo en el camino en el que yo he andado siempre ha estado conmigo vamos a subir a Betel vamos a estar en la presencia de Dios lo vamos a adorar Él nos va a proteger es cierto hemos cometido un terrible error hay que someternos a Él y hay que enfrentar nuestras vidas eso es lo que Jacob le estaba diciendo el Dios que ha estado conmigo estará conmigo también aquí en estos momentos tan difíciles un pasaje más de Eucronomio capítulo 2 y el verso 7 te mira lo que dice años más tarde el pueblo de Israel había estado en Egipto ya habían regresado estaban bien en el desierto y ahora después de 40 años en el desierto Moisés escribe el libro de Eucronomio y está repasando los eventos del éxodo y al repasarlos él les recuenta como Dios los ha cuidado como los ha protegido como ha estado Dios con ellos como no los ha abandonado Dios ha estado contigo eso es lo que Moisés le está diciendo el pueblo en realidad no tardó el capítulo 2 de Eucronomio el verso 7 dice así pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo ¿notas? estos 40 años que has estado aquí en el desierto Jehová tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado si ves tú digo que Dios no nos ha abandonado no abandonó el pueblo no lo dejó solo ninguna cosa te ha faltado pues con Dios tiene las provisiones de todas las necesidades del ser humano bien quiero que sepas que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto ¿verdad? no había comida para comer no había alimento para satisfacer el hambre de los que estaban ahí Dios se encargó y les proveyó el maná cuando estaban en el desierto también les faltó el agua un desierto inhóspito y sin agua y sin embargo Dios les sacó agua de la roca él les proveyó el agua había serpientes ardientes en el desierto que podían fácilmente infiltrar el campamento y morder a la gente pero Dios los protegió poniendo un vallado alrededor de ellos para que las serpientes ardientes no entran en el desierto estaba también había un calor prácticamente insoportable Dios se encargó de traerles la luz para protegerlos durante el día durante la noche necesitaban alumbrarse quizás algo de calor también porque hacía frío en la noche y Dios les proveía su luz la columna de fuego que estaba al lado de él ven conmigo al capítulo 25 del libro de Éxodo y mira lo que dice la palabra de Dios ok cuando Moisés fue a Montesinaí para encontrarse con Dios y Dios le entregó todos los los planos para que el santuario fuera creado fuera formado fuera construido y también para que supieran cómo adorarse en el libro de Levíticos Dios entonces le dijo así a Moisés en el verso 8 y esto es lo que Dios ha de lado quiere y yo sé que él quiere también estar en su corazón verso 8 dice y hacer vean un santuario y yo habitaré entre ellos este Dios el atelo que Dios tuvo cuando recién Adán y Eva pecaron en el comienzo del inicio del pecado en esta tierra Dios lo ha querido hacer todo el tiempo él dijo le dijo entonces hacía el cuerpo cuando lo sacó de Egipto háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos ¿sabes amigo? el santuario estaba en el centro de todas las tribus de Israel usted podía ver la columna de fuego y la columna y la nube sobre ese tabernáculo y Dios estaba allí con su pueblo listo para protegerlo y para cuidar cuando la nube se levantaba el pueblo caminaba cuando la nube se sentaba el pueblo paraba y tendía su campamento para permanecer ahí mientras la nube no se movía Dios estaba con ellos y ellos estaban siguiendo a su Dios ahora bien ¿verdad? ¿habrá alguna razón por la cual la presencia de Dios no esté con nosotros que se pueda alejar de nosotros y esto es algo que quizás al conversar sobre esto tú pienses pero ¿cómo Dios es por qué estar con nosotros? bueno quiero decirte que el pecado puede separarnos de Dios ¿ok? y la presencia de Dios se puede alejar del ser humano al practicar al ser humano del pecado y vivir en él también nota Isaías capítulo 59 luego vamos a leer una sección más adelante enseguida el libro de Éxodo donde se nos dice que Dios se salió del campamento realmente Isaías capítulo 59 es importante saber ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer ¿verdad? para permanecer cerca de Dios ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿cómo podemos hacer nuestra parte? ¿verdad? capítulo 59 del libro de Isaías mira lo que dice la palabra de Dios cientos de años después de que el pueblo de Dios había salido de la tierra de Egipto y se había separado de Dios Dios le habló a Isaías para que le diera un mensaje al pueblo y le dijera por qué razón se podían separar de él o estaban separados escuchen he aquí verso 1 no se ha cortado la mano de Jehová para salvar yo no tengo ningún problema yo no puedo salvar le está diciendo Dios tengo el poder en mi mano nada hay que se me esconda nada hay que yo no pueda soledad a mí mismo ni así ha grabado su oído para oír yo no puedo escuchar sus peticiones sus anhelos sus deseos sus necesidades lo que ustedes necesiten yo estoy andando los puedo escuchar mi brazo es poderoso mis oídos todavía escuchan verso 2 dice el profeta más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios ves tú la división viene por las iniquidades y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír el pecado las iniquidades que vienen contra de los principios de Dios los puede separar de Dios Dios ha prometido estar con nosotros y él quiere y anhela estar con nosotros pero ahí existe ese peligro y nosotros tenemos que ser claros con esto para que no caigamos en esa área ¿verdad? y nos demos con Dios ahora cuando Dios sacó al pueblo de Egipto ¿te acuerdas quizás que Moisés subió al monte llevaba llevó al monte y después cuando iba bajando con las tablas de tierra en sus manos se dio cuenta que el pueblo había fabricado un tercero llega y quebra las tablas y el pueblo está desenfrenado totalmente no vamos a investigar lo que pasó ahí fue un pecado se hicieron dioses para que fueran delante de ellos ahora quiero que vayas al libro de Éxodo ¿ok? y te voy a leer lo que sucedió después de ese pecado para que tú veas por qué Dios se alejó del pueblo y por qué puede suceder también y es tan crucial ¿verdad? que nosotros tengamos el cuidado necesario para que la presencia de nuestro Padre celestial nunca sea parte de nosotros capítulo 33 versos 1 en adelante nota lo que dice el pasaje este pasaje está en el contexto de cuando el meserro fue fabricado y Moisés bajó de la montaña y tenían un terrible problema se habían buscado otros dioses verso 1 dice Jehová dijo a Moisés ve sobre aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual uné a Ramizá que estuvo diciendo a tu simiente la daré y yo enviaré delante de ti alante y echaré fuera al cananeo al aborreo al eteo al seducero y le vengo al seducero a la tierra que fluye leche y miel porque yo no subiré en medio de ti momento en el capítulo 25 verso 8 Dios había dicho hacerme a un santuario y yo habitaré en medio de vosotros y ahora le dice yo voy a amar al día de mi ángel yo voy a ir delante de ti le dice no voy a ir contigo le está diciendo porque eres pueblo de dura servicio no sea que te consuma en el camino y oyendo el pueblo esta sensible palabra que hicieron ruto y ninguno se puso sus atavíos pues Jehová dijo a Moisés di a los hijos de Israel vosotros sois pueblo de dura servicio en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavíos que yo sabré lo que te tengo de hacer entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo lejos del campo y llamólo el tabernáculo del testimonio donde puso la tienda en que se estaba cubriendo no era el tabernáculo pues el tabernáculo todavía no había sido construido pero tenía un cierto lugar donde Moisés se reunía con la gente que estaba en el campamento y ahora no está el pecado había hecho esto Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo lejos del campo y llamó el tabernáculo del testimonio y fue que cualquiera que requería a Jehová salía el tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y estaba cara cual en pie a la puerta de su tierra y miraba después de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo verso 11 hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y volvía hacia el campo si ves afuera más el hombre lo suelto se quedaba ahí verso 12 dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien has de enviar conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos ruego suerte que me muestres tu camino para que te conozca porque hay gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es esta gente y él dijo mi rostro irá contigo y te haré descansar y él respondió si tu rostro no hay conmigo no nos saques de aquí así es si Dios no va con nosotros para que vamos a cualquier lugar si Dios no está con nosotros como vamos a enfrentar al enemigo como enfrentaremos nuestras luchas nuestros desafíos nuestros problemas nuestras dificultades los problemas en la casa en la casa en el trabajo en la escuela donde quiera como enfrentarnos sin Dios si tu no vas conmigo no nos saques de aquí le dijo Moisés y en que se conocerá verso 16 aquí que haya gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en andar tú oh Dios a Dios le está diciendo Moisés sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra cuán importante verdad que Dios fuera con nosotros Moisés tenía una gran misión introducir al pueblo de Israel en la tierra de Cana pero si Dios no iba con ellos para que ir si tu no vas con nosotros a que vamos y si Dios no está con nosotros que hacer con nosotros no podemos ninguna cosa lo que haremos si Dios no va con nosotros es mejor no movernos estimado a mi Dios siempre ha querido estar con nosotros este ha sido su más grande anel nota antes de irse Jesús de esta tierra él les hizo una promesa a los discípulos en el capítulo 14 de San Juan obviamente los discípulos estaban desesperados estaban tristes porque él les había hecho que se iba a ir y él les dijo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas oradas hay si no fuese así yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo noten para que para que donde yo estoy vosotros también estén los voy a tomar por mí porque ese ha sido mi anel que ustedes vivan a mi lado que estén conmigo bajo mi protección bajo mi seguridad como rey del universo donde nadie nos puede tocar ni hacerle daño voy a preparar un lugar y vengo regreso otra vez para que tú estés conmigo amigo el anhelo final de nuestro señor jesucristo lo que palpita en su corazón lo que le hizo venir a esta tierra fue el anhelo de que tú vivieras con él por la eternidad su nombre debía ser emmanuel que significa dios por nosotros anhelo del corazón de dios por eso el ángel dio instrucciones de que el nombre debía ser emmanuel dios con nosotros y si dios con nosotros quien contra nosotros amén su nombre sería llamado emmanuel dios con nosotros cuando la oscura noche del pecado inició aquí en esta tierra fuimos separados de nuestro padre celestial pero cuando cristo nació en esta tierra la luz del mundo vino a brillar en la sombra del pecado y donde la luz se encuentra el pecado no puede existir jesús dijo así yo soy la luz del mundo el que a mi viene no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y vino jesús para estar aquí con la raza humana cuando cristo murió en la cruz del calvario los portales del cielo fueron abiertos de pan en pan escuchen cuando cristo murió en la cruz del calvario los portales del cielo fueron abiertos de pan en pan para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna uno tienes que andar solo de esta tierra aunque cristo no ha regresado para llevarnos con el y estemos con el por la eternidad de todas maneras el ha prometido estar con nosotros y su presencia nada ni nadie la puede arrebatar de nuestro lado el es todopoderoso en realidad nadie nos puede arrebatar de su mano todopoderoso las puertas del cielo fueron abiertos y ahora todo el que cree en cristo jesús puede tener acceso a la presencia de un amigo de un intercesor aquel que dijo que regresaría para que viviéramos con el por la eternidad quiero leer de apocalipsis capítulo 22 verso 20 allá al final de la biblia juan en su exilio en la isla de parmos recibe la presencia de nuestro jesús y viene ahí para estar con él y entonces dice en el verso 20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sea así ven señor jesús si cristo y nosotros caminamos juntos anhelaremos que cristo venga estos eventos del mundo no tienen por qué asustar ayer hablaba con una persona perdón esta mañana hablaba con un amigo y me dijo he dormido tranquilamente no tenemos por qué desesperar tenemos un amigo en las cortes celestiales que se preocupa por nosotros tenemos a alguien que nunca duerme ni le cae el sueño tampoco nosotros nos cansamos y queremos ir a dormir nuestro señor jesucristo no duerme es aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a israel dice el sal jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche cristo ha prometido estar contigo y cuando él venga a esta tierra se acabaran todos estos problemas y dificultados después de su venida ya no habrá más separación estaremos por la eternidad con nuestro padre celestial a su lado para siempre esta semana leí la historia de un poco que contrajo el virus coronavirus había viajado fuera del país de Estados Unidos y ahora es de mujer tiene 14 días desde el día que él puso él informó la historia y hace 14 días que le había estado enfermo él se separó solo en un cuarto sin salir por 14 días un tanto enfermo pero no tan enfermo como para tener que al hospital 14 días y cuando él puso la historia él dijo así lo más doloroso para mí no ha sido la enfermedad lo más doloroso para mí ha sido estar separado de mis seres amados es cierto me traen comida me traen todo lo que necesito tengo lo que necesito tengo un lugar donde estar pero no puedo abrazar a mis seres amados no puedo estar con ellos cuando el pecado entró a esta tierra y Satanás raptó a los hijos de Dios el dolor más grande de nuestro padre celestial era que no podía estar con sus hijos así directamente pero prometió que estaría y encontraría el medio para estar con nosotros y así lo ha hecho he aquí y yo estoy con vosotros dijo Jesús hasta el fin del mundo nunca hemos estado solos Cristo ha estado con nosotros su presencia nunca nos ha abandonado le dijo Dios Abraham yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande no temas Abraham le dijo dijo Jacob Dios estaba aquí y yo no lo sabía Moisés le dijo al pueblo estos 40 años Dios ha estado contigo nunca te ha hecho falta nada en lo absoluto Dios le dijo al pueblo hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos Cristo prometió que Él vendría por nosotros para que donde Él está nosotros también con Él estemos y Él dijo he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para que viene Jesús para llevarnos con Él para que podamos morar con Él por la eternidad hermanos no me más triste esto que está sucediendo en el mundo solo debería inspirarnos a levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca y el que ha de venir de entrar y estaremos con Él juntos por la eternidad yo te bendiga en esta mañana vamos a orar bondadoso Señor gracias por tu misericordia y porque no nos dejas solos tus promesas son fieles las has cumplido en el pasado las cumples en el presente para cuidarnos y las cumplirás en el futuro pues tú eres el mismo ayer hoy y para siempre cuida de tus ovejas cuida de tu pueblo aquí en Presto en la iglesia hispana de Presto en la conferencia en el mundo entero tu pueblo levanta sus ojos a ti y esta mañana te pedimos que tú con tu presencia nos cuides nos protejas y que nosotros nos sometamos a tu cuidado y a tu dirección y que te obedezcamos Señor gracias por amarnos tanto y prometernos prometer cuidarnos oramos y pedimos en el nombre de Jesús amén Señor amén amén nos Shok amén Gracias.